Soy el doctor Alfredo Cortés Algarra, soy médico cirujano y partero, egresado de la Escuela Superior de Medicina y orgullosamente Politécnico. Quiero comentarles que también cursé en mi casa de estudios la maestría en Ciencias de la Salud. Para mí es un orgullo de formar parte de la familia del Politécnico y tengo el honor y el privilegio de dar clases a los alumnos de pregrado de mi escuela. Actualmente me desempeño como coordinador de ginecología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Desde un inicio que nos formamos como médicos en el Politécnico, nos enseñaron la vocación y el servicio hacia nuestro país. Es para mí un orgullo en formar parte, tanto en la estrategia como en la asistencia, de este padecimiento que afecta a nuestro país, de esta pandemia que realmente requiere el compromiso de todos los mexicanos. Recuerdo siempre con mucho cariño las lecciones aprendidas en mi institución y en mi casa de estudios, para la cual estoy profundamente orgulloso. Quiero finalizar esta breve plática diciéndoles que los Politécnicos estamos comprometidos con México y que siempre llevamos nuestro lema al máximo, la técnica al servicio de la Patria. Muchas gracias.